Bienvenidos a todos, iniciamos en el ámbito local. En Barcelona se oficializó la continuidad de dos de sus jugadores, estos son Leona y Sousa y Paco Rodríguez, quienes formarán parte de la institución amarilla en la temporada 2023. Aquí las declaraciones de Paco Rodríguez. También Sousa habló para los medios. Y voy a seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Dejarme mejor adentro de la cancha, me cuidar afuera, para poder llevar a Barcelona a donde tiene que estar, en los primeros lugares. Y nada, decir que nos apoye, porque lo necesitamos a todos. Y eso, yo voy a seguir haciendo mi parte, haciendo mi trabajo, dejándome mejor adentro de la cancha, buscando mejorar y nada más. En Independiente del Valle se confirmó la llegada de Agustín García Basso, defensa argentino de 30 años, que llega procedente del Deportivo Cuenca. En técnico universitario se oficializó la continuidad de su capitán, Steven Tapiero. Aquí sus palabras tras su renovación. Hola, feliz, contento de seguir en el club para el 2023. Deseo de todo corazón que sea un año de muchas bendiciones y que se cumplan todos los objetivos para este año. Y nada, a toda la hinchada agradecerle por todo el cariño, por todo el amor. Y ahí nos estaremos viendo. Chavito para todos y una feliz Navidad. En ecuatorianos en el exterior, Jordi Caicedo se quedó sin club, pues Diego Coca, nuevo entrenador de Tigres, señaló que el delantero ecuatoriano ha sido el extranjero que han decidido dar de salida para incorporar a un nuevo refuerzo. Y terminamos con Cristiano Ronaldo, pues el portugués hoy ha entrenado en la ciudad deportiva del Real Madrid, llamada Valdebebas. Eso sí, lo ha hecho por separado. Esto debido a que se mantiene entrenando mientras consigue firmar con algún club, tras su salida de Manchester United.